Muy buenas a todos chavales, bienvenidísimo a un nuevo vídeo y bueno en el día de hoy vamos a hacer una auténtica locura como bien sabéis en los torneos mola cuando un jugador se queda uno contra tres, uno contra cuatro pues hoy lo vamos a simular, vamos a hacer partidas privadas y vamos a hacer siete contra uno van a tener que venir todos a por mí vestidos de botaca y yo voy a jugar con el dragón, vale os mostraremos tres o cuatro partidas, vamos a ver si intento o si consigo ganar alguna y ellos obviamente van a venir todos a fula por mí, tienen completamente prohibido utilizar el abrazo puñetazo y patada está permitido, vamos con la primera partida y a ver que locura pasa bueno vamos a ver gente, vamos con la primera partida, va a ser una auténtica locura yo soy el único dragón y todos los botacas van a venir a por mí, esta es la primera venga concentración, te imaginas que gano justo la primera, recordar ellos no pueden tirar abrazo patada y puño obviamente sí, yo pues nada voy a intentar eliminarlos y toda la vaina esta va a ser casi complicado pero no, 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 vale lo complicado va a ser en laberintos, en los laberintos, claro vale, me gusta joder, vaya tela loca, no me lo creo ni yo, mira mira que se mueren fa! veTheconscious Leute esa pistavan un coartida no te원ramente en los deidos, te parecen así, y a之 fertile parada... A ver este puede bearings, tenéis que hice부� всей deal vale luna, vale que se parada y sacopada amolあります indeed es q hay muchísima gente tío, es tierno ¡no! afio x porque i o w issuing Kubernetes seal noooo, el clar Répons que c*** mi Sound en mi vida, tío. Es imposible. Vamos, gente, vamos a por la segunda partida. ¡Qué auténtica locura! Y eso que no ha venido ni la escalera, ni... Va, tío, que locura. Atentos, chavales. Menos superpanchos. Vaya. Voy a hacer una salvada. Ah, que ya pueden tirar puños. No, no, no. Ya, tío, tiré el puño. Le podemos encadenar. ¡No! ¡No! Vale, ha durado mucho, me parece. ¡Eh, eh! ¡Salvada a todos! ¡Salvada a todos los botas! No puede ser, bro. Vamos a por la tercera, venga. ¿Puede ser que la tercera sea la vencida? No lo sé. Vamos a ver. Vamos a ver. Estos iluminados que necesitan. El laberinto no dura también. ¡No! ¡No, no! Tiré el mote cuando estaba al lado mío el Samu y le pegué a un otro. ¡No! ¡Vale! Me escapé de ahí. ¡Qué buena, tío! Tenéis que encadenarle los puños con paciencia. Esperad a que se le acabe la animación y luego le dais que si no, no cuenta el puño que le metáis. O sea, pensad un poco, tío. ¡Este es hostios! ¡No! ¡Jota! ¡Toma! ¡Se ha caído uno! ¡Se ha caído uno! ¡Vale, vale, vale! Yo ganaré esto, tío. 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 Oiga, ahora le metéis un bombado. ¡Que ahora le metáis bombado! ¡Que le esperéis al laberinto! ¡Esperáis al laberinto de escalera! ¡No metáis bombado a la mierda! ¡Que alguien vaya por arriba! ¡No, pues se lo tengo a otro! ¡Por si va por arriba! ¡Por si va por arriba! ¡Que alguien vaya por arriba! ¡Con tranquilidad! ¡Con tranquilidad! ¡No ponéis tan nerviosos! ¡Ahí, ahí lo pilláis! Pero es que, bro, literalmente que intentáis. Pero pegaron unos puños que se eliminan contra el láser. ¡Vale! ¡Ahí! ¡Meterle, meterle! ¡Vale! ¡No, me morí, me morí, me morí! ¡Toma! Eh, no podéis morir, eh. En laberinto no hay nada. ¡Se han muerto tres, eh! ¡Que se han muerto tres! ¡Se han muerto tres! ¡Se han muerto dos! ¡Pero no pases, ajo! Ahí, ahí, pegarle. ¿Vale? Tío, yo por qué no adentro, tío. Cuando gane Samu me forro. Sí. ¿Vale? Luego se tiene que hacer nada. Los dos. ¿Bueno? ¿Vale? No. ¡Nada, nada, nada! La gano, la gano, la gano. Ahí, pégale, pégale, ajo. Buena. Pégale, 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 alexi. ¿Bueno? ¡Qué bueno! ¡No! ¡Ah, joder! Vaya patada al Spolte. ¡Ah, tío! Menos mal que ha perdido. Vamos a ver esta, va. Yo voy a estar siempre al team. Joder, tú. Casi me muero al principio, hermano. Me cago con los puños, eh. Vale, me gusta. Me han llevado donde toca. Igual ha muerto solo, bro. Bro, me va a 180. Bro, me va a 180 y me pegáis a mí. ¿Qué crees que haga? No te hemos pegado. No, bro. Me ha pegado, bro. Me he ido a hacer salvada porque me apetecía así de chill en esa patada, tío. Pensé que iba a ir por ahí. ¡Ah! 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 ¡No! Vale, ahí. Pegarle, pegarle. Vale, otro, otro. ¡No! ¡Otro, otro! ¡No! Ahí lo teníamos. Le cago. No se podía ni mover. Vale, que uno le siga. ¿Vale? No, casi no haces a dejarujas. Pegarle, pegarle, pegarle todos. ¡No! Vale. Esto parece un azar y ya, tío. No, 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 no. ¡No! ¡Vale! ¡No! ¡Uh! ¡Uf! ¡Pegarle, pegarle, pegarle! ¿Qué haces, loco? ¿Qué eres tonto, tío? ¿A quién le das? ¿Vale? ¿Vale? Se han muerto dos, eh. ¡No! ¡Me meto uno de mi equipo! ¡No! ¡Otro más, no, tío! ¡Vale, vale! Es que, tío, eso no es el mismo arte. Eso es el más malo de la droga. Matas a los de tu equipo. Matas a los de tu equipo, bro. Pero... Pero así se cae de la pista. ¡No! ¡Vale, se muere otro! Le he pegado, le he pegado. Le he pegado, eh. Pegarle, pegarle, pegarle. Luego dices que soy yo, ya verás. ¡Vale! ¡No la puedo ganar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No pasa, ahí no pasa! ¡No! ¡Me ha falto! ¡Esperadle, esperadle! ¡Puño, puño, puño! ¡Ajo, ajo! ¡Ajo, ajo! ¡Te quiero! ¡Ajo! ¡Oh! ¡Chups! 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 ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Alexio! ¡Me quedan dos! ¡Me quedan dos! Todos mis puntos están en vuestras manos. ¡Hala, que tienes! ¡Pero! Como la... Es que como no me canjeis, bro... ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! ¡Págarle! ¡Vale, chup! ¡Págarle, pegarle, pegarle! ¡No! ¡No! Claro, es que entre ellos se morían, tío. La de antes... Me han quedado dos, tío. ¡Qué rabia! Le pegamos una patada y luego le pegamos... ¡Págana de puños! ¡Págana de puños! ¡Pero primero patada! ¡Vale, venga! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira por aquí! ¡Vale, vale! ¡Dale patada! ¡Vale, vale, vale! ¡No te he caído las patadas! ¿Vale? ¡No, pero cuidado! ¡Ya no deis más! ¡No deis más! ¡No deis más! ¡Que matáis! ¡Ahí, ahí! ¡No! ¡Patadas esas no! Tranquilos, que estamos delante... ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado con las patadas esas, chavales! ¿Y si me pongo aquí para que la gente se caiga? ¡Ja, ja, ja! ¡Para ahora la gente se pega en el super punch! ¡No! ¡Otro! 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 ¡No, y no se mueren, bro! ¡No se ha muerto! ¡He matado a uno con la patada que tire, loco! ¿Otro? ¡No! ¡No! ¡Haroque! ¡No te le pegué, le pegué, le pegué, le pegué a darle! ¡Vale, se ha muerto otro! ¿Otro? ¡Otro! ¡Le pegué super punch al Harunze! ¡Para seguir los puños, bro! ¿Qué estáis haciendo? ¡No! ¡No! ¡Logo lloráis por vuestros puntos! ¡Que yo también estoy poniendo, eh! ¿Qué? ¿Otro? ¿Otro? ¿Es vuestro, es vuestro? ¡Aquí, aquí, aquí! Me lo cargo yo, me lo cargo yo. Vale, ya está, ya está. ¡No! ¡Pero tío, por qué no salta! Es que ese pro, tío, ahí era una niñezza. Tenías que haber... ¿Por qué no salta, tío? ¡Salvaderos! Venga, vamos a intentarlo, gente. Vamos allá, concentrasado, tío. La de antes, qué lástima, tío. No, yo te he intentado de pin, tío. No, 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 no. Hoy me voy a 30. Me siento chato, bro. Que nos hemos dado cuenta a la primera, bro. No lloráis, my jeans. No, tío. No. Venga, pegarle, pegarle, pegarle. 190, tío. ¿Qué es vuestro? Y matáis a uno. ¡Pegarle, pegarle, pegarle! Matáis a Ajo. Alcerpina es imposible. ¿Habéis matado a uno? Sí, yo he matado a Ajo. Es que ha tirado una pata a Ajo. Casi me muero yo con Ajo. Pegarle, pegarle, pegarle. Me da 180, no puedo hacer nada. No. Vale. Es vuestro, es vuestro. ¿Es vuestro? Que me va a la acción, pega un puño con retraso. Alay, me saltan cinco anuncios en el desamotido. Es vuestro, es vuestro. Ahí, ahí. No, Alexio. No. Vale, aquí, aquí. No es fácil. Pegarle. Está tan guapo, en verdad, a ver la persecución de los botajos. Haces subs. Pegarle. Oh, no. Le he hecho body, le he hecho body. Bajar, bajar, bajar. Por él, por él. Ya está, está todo bien. ¡No! Sí llego a subir. No sé yo. No sé yo. No, muerto. Yo metí una patada que mata a todos. Si llegas a subir la gana. Yo también pegué patada. Voy a intentarlo una vez más, gente. Y lo voy a dejar como perdido. Y si queréis que lo volvamos a intentar, porque yo lo doy ya como perdido. No, no creo que esta la gane. Si queréis que lo volvamos a intentar, dejar un fuerte likeazo. Y compartir el vídeo con todos vuestros amigos. Y ya si dais el like y encima gano esta, os cagáis encima. ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí, ahí! ¡Métele, métele! ¡No, tío! ¡Y lo he necesitado! ¡Aquí, aquí! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, le pego, le pego! ¡Por delante, por delante! ¡Por delante! ¡No! ¡Haz tu sub! ¡Tío, subs, estás tonto, tío! ¡No vas de dar a todos subs! ¿Qué, tío? Pues el tío has roto al rato a Samu. Sí. ¡Dás a la ajo! ¡Metes patadas que me das a mí también! ¡Dios, tío! Tío, que no, tiene una dislexidad increíble. ¡Ay, si le hubiera dado a Samu! ¡Una cosa! En las escaleras sí que ponerse uno en cada escalera. ¡Nunca la escalera! ¡No, no, 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 no! ¡Ande! Y luego dice que no, que no. ¡Es legal! ¡Que no sé qué! ¡Eh, escuchadme! ¡Tenemos que jugar una derecha! ¡Pero que no se caiga! ¡Patada! ¡Y vuestro nuestro! ¡Legal de algo! ¡Oh! ¡Pero os podéis haber salvado, ¿no? ¡Se han muerto 3 ya! ¡Cuatro! ¡Patada, patada, patada! ¡Pero salvaron, salvaron! ¡Es que se ha roto, gente! ¡No! ¡O sea, lo desalto, tío! ¡No lo crean, tío! ¡No, paulo! ¡Ya, es vuestro, es vuestro! ¡Me quedan dos, eh! ¡Me quedan dos! ¡Estoy súper nervioso, loco! ¡Pero Jota, salvate! ¿Qué va a hacer Jota, tío? ¡Que le pegue uno! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, vuestro aquí! ¡Papirrus! ¡La gané ma! ¡Vamos! ¡Sí! ¡La última! ¡Suscríbete!